El señor Naranjo se refirió a la situación en la frontera de México con Estados Unidos e indicó que hay una dotación fuerte para detectar a los perpetradores. Una nueva intervención de la señora Catherine Herrera Aguilar. Saludo. Como Ministerio del Interior es muy importante estar aquí en este pleno justamente tratando una ley tan importante como es la ley de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El Estado ecuatoriano aún enfrenta desafíos significativos respecto al marco jurídico en vigor y creemos que uno de los principales desafíos reside en la inexistencia de una legislación específica en materia de trata de personas. Existen las disposiciones relacionadas a la trata de personas, están aún difusas en el marco jurídico y se presentan a diversas interpretaciones. Asimismo, el marco jurídico en vigente no es del todo conforme a los estándares internacionales, lo cual dificulta en la práctica la persecución del delito y se traduce en un número menor de personas detenidas, investigadas y perseguidas por el delito de trata de personas. Por último, es importante destacar que el Ecuador ha enfrentado nuevos desafíos como consecuencias de cambios recientes en los flujos migratorios en la región, lo que ha traído y ha sido con sí el el COVID de esta pandemia y en la forma como ha implicado en la forma de operar de los grupos delictivos, entre otros, poniendo así mayor presión en las instituciones como este ministerio que está a cargo de la política pública de la trata de personas. Esta propuesta de la ley orgánica contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes nos aporta en diferentes elementos que nosotros hemos considerado. En primer punto, nos ayuda a brindar una mayor claridad al marco jurídico en vigor, pero también nos ayuda a ampliar y fortalecer los principios, definiciones y enfoques en materia de trata de personas, pero también tráfico ilícito de migrantes. Por otra parte, nos ayuda en el fortalecimiento de la prevención. Este proyecto significativamente va a fortalecer la prevención del delito de trata de personas mediante artículos relativos a la vigencia y la ordenación de los mercados laborales, medidas de reducción de la vulnerabilidad de niños, niños y adolescentes. También campañas para la prevención de la trata de personas, medidas relativas al personal encargado de vigilar en la frontera norte, pero sobre todo este fortalecimiento de la de la prevención va a generar nuevas alianzas con aliados estratégicos, con los gobiernos locales, con la sociedad civil, con la academia. También nos permitirá fortalecer la asistencia y protección. Se prevé un periodo de reflexión en el cual la víctima reciba una atención especializada para su recuperación, tanto física, psicológica, emocional, así como también de la asistencia legal, independientemente de si de cooperar o no con el sistema de justicia. También nos va a ayudar para que se eleve el rango de ley ciertas medidas de protección integral y asistencia especializada, como asesoría, asistencia legal, atención integral en salud, alojamiento, alimentación, vestimenta, asistencias consulares, traslado, asesoramiento con respecto a oportunidades de empleo, educación y capacitación. Bueno, es importante también aquí que se haga referencia al derecho de un alojamiento temporal y se regula los centros de acogida. Es importante que en esta ley orgánica de en esta ley orgánica de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes se ponga establecimientos claros, lineamientos claros en que no únicamente el delito de la trata de personas deben tener sus centros de acogida, sino también por el delito de tráfico ilícito de migrantes, que en su gran mayoría son alojamientos temporales y actualmente no existe estos alojamientos específicos para el del tráfico ilícito de migrantes. Por último, también va a permitir fortalecer la investigación y judicialización del delito de trata de personas, pero también nos va a ayudar al fortalecimiento del sistema para el registro de casos y protección a las personas ecuatorianas en el exterior de una manera más coordinada y más integral. Son varias las oportunidades, son varios los beneficios de tener una ley específica en temas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, pero también hay aristas en las cuales se puede mejorar y podemos y tenemos la oportunidad de trabajar. En primera parte, intensificar aún más el eje de investigación, judicialización y la parte operativa. El tráfico de personas y tráfico ilícito de migrantes son delitos que forman parte de las actividades que realiza el crimen organizado, con exo a otros eventos como el tráfico de armas, narcotráfico, contrabando, tráfico de migrantes, entre otros. Por lo cual es importante que en esta ley se pueda abordar el eje investigativo y de respuesta operativa para combatir y erradicar un delito sobre todo tan delicado como este. Las medidas a usar deben ser tanto activas como pasivas y ambas deben relacionarse. Dentro de las pasivas están las medidas de prevención para evitar la proliferación del delito y captación de víctimas, mientras que en las activas sería la acción de investigativa y operativa, sumándose a una tercera actuación, que es la atención y protección a la víctima de manera integral. Bajo este contexto, mientras en las pasivas se establecen protocolos, procedimientos para evitar que las personas caigan en las redes, con las activas se desmantelen las redes criminales y sus operadores, dando un mensaje de capacidad disuasiva y respuesta ante estos delitos. Tenemos la oportunidad de tener una ley de trata de personas y tráfico y listos de migrantes, por lo cual es la oportunidad para manejarla, analizarla y ejecutarla de manera integral, desde la parte de prevención, pero también desde la parte de acción y respuesta. Por otra parte, también debemos dar la oportunidad a la opción de una ley específica, donde se defina y se tenga claro lo que es trata de personas, pero también qué es el tráfico ilícito de migrantes. Debido a las dificultades que pueden surgir si coexisten en la ley, dos delitos como son la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, si bien son dos fenómenos y delitos muchas veces interconectados, tienen dinámicas y especificaciones que deben ser comprendidas de forma diferenciada. La experiencia internacional ha demostrado que mezclar el abordaje de ambos fenómenos usualmente conlleva una confusión por parte de diferentes actores en cuanto a su definición, alcance y aplicación. En términos prácticos, el abordaje correcto de fenómenos como el tráfico ilícito trata de personas tiene particularidades específicas, tanto a nivel penal como en términos de asistencia y protección, que deben ser instrumentalizados de forma distinta. En síntesis, se recomienda focalizar la legislación del delito de trata de personas, en específico, de forma de evitar duplas insinuaciones o interpretaciones erróneas en cuanto a la aplicación de la norma por parte de las autoridades competentes, pero también de quienes hacen este abordaje en cuanto a atención y protección a las víctimas. Se sugiere que se agregue principios tales como el acceso a la justicia de las víctimas, los derechos de las personas extranjeras en el país, el interés superior del niño, niño, adolescente, pero también se sugiere que esa atención y protección también se ha focalizado en un grupo que ha estudiado, los hombres. Por último, la parte de definiciones. Desde el ámbito penal, la definición de los medios de explotación podrían generar un conflicto con la normativa vigente, en cuanto a la tipificación de estos como delitos. Si bien existen algunos que no necesariamente cuentan con una definición dentro del COIP, su definición en una norma no penal podría resultar problemática al momento de la persecución, investigación y juzgamiento del delito. Por ejemplo, este es el caso de la definición propuesta para la adopción ilegal, la cual consta como delito en el Código Orgánico Integral Penal. Es importante también realizar modificaciones en cuanto a la tipificación de la trata de personas, definiciones de consentimiento en el caso de los menores de edad, circunstancias agravantes, principio de no punibilidad a las víctimas de trata. Pero también es importante dar unas atribuciones precisas a quienes van a ser los entes en cuanto a la trata de personas, desde la parte de prevención, desde la parte de resultados y desde la parte de atención y protección a la víctima. Se sugiere incluir el desarrollo de un plan de acción a nivel nacional en materia de trata de personas, así como el seguimiento, monitoreo y evaluación constante en la implementación de la política pública referente a estos dos delitos, así como el plan de acción mediante los sistemas informativos creados para tal efecto. Asimismo, agregar que al menos una vez al año se deberá rendir cuentas de forma pública de estos cumplimientos. Para nosotros, como Ministerio del Interior, es tan importante que surja una ley de trata de personas porque no únicamente es un delito que afecta a la seguridad interna del país, sino es un delito que ataca al sistema estructural de un Estado, tanto a lo político, económico y social. No es únicamente el acabar con las bandas delincuenciales como tal, sino también es una gran apuesta para atender y proteger a las víctimas, para darles la oportunidad de regresar a su vida normal y que cuenten con el Estado, sobre todo en ese momento en donde quizá el Estado no estuvo presente. El resto de observaciones van a ser llegadas de manera escrita al Pleno de la Asamblea. Creo que ha sido de manera muy rápida las principales apuntaciones, pero quedan de lado otras actuaciones que sería importante considerar. Sin duda, el proyecto de la Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes será un punto importante para avanzar con los derechos humanos de este país. Muchas gracias. Escuchamos la intervención de la señora Caterin Herrera Aguilar, directora nacional de tráfico ilícito de migrantes del Ministerio del Interior. Nacional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior. Y de esta manera, presidente.